Si te vas a poner a entrenar boxeo, debes combinar tu entrenamiento con calistenia. La rutina que vas a ver es sencilla, es básica, pero está hecha para que veas resultados en poco tiempo. Vas a empezar a cargar tu cuerpo 10 segundos, 15 segundos. Luego descansa un rato lo suficiente para que recuperes fuerza. Puede ser un minuto, pueden ser tres minutos. No importa. En esta rutina de adaptación al boxeo, el efecto va a ser el mismo y va a ser igual de efectivo. Se trata de ir ganando fuerza para que en un par de meses específicamente en este ejercicio puedas aguantar un minuto sin problemas. Aquí en el boxeo no tienes que probarle nada a nadie, ni al que llega al gimnasio cuando tú ya estás entrenando, ni en redes sociales, ni en la calle. No pasas de hacer nada a querer hacer vueltas 360, lagartijas con los puños, forzar tu espalda, tus tobillos, tus articulaciones en dos meses. Quien te diga lo contrario no conoce los parámetros para hacer ejercicio como principiante. Luego vas a empezar intentando una o dos repeticiones y eso será todo. Vuelve a descansar hasta que recuperes la fuerza. Dos, tres, cuatro minutos y haz la segunda serie igual de una o dos repeticiones. El objetivo a los dos meses es que hagas más de estos fondos. Que pases de estas dos repeticiones con las que empezaste a 10 repeticiones y las mismas dos series. Como pueden ver estoy en un parque, esta rutina la estoy haciendo solo, la pueden hacer en 40 minutos aproximadamente. Pero sí quiero decirles que al igual que el boxeo, al igual que cualquier disciplina, hay lugares donde puedes inscribirte, tener el coaching correcto, personalizado y el avance va a ser más significativo. Ahora toca entrenar las piernas. En esta rutina solo hay tres ejercicios para piernas y serán los únicos durante dos meses. Vas a empezar con cuatro series de 12 repeticiones y vas a hacer una serie alternándola con algún otro ejercicio de la parte superior. Utiliza siempre algo que eleve los talones. Puedes comprar unos bloques de espuma o si estás en un parque, buscar un lugar con pendiente. El objetivo es que dentro de dos meses puedas tener cuatro series de 25 repeticiones. Este se ve muy sencillo, en realidad es un trabajo brutal para antebrazos y el trabajo lo vas a empezar a sentir después de las 10 o 15 repeticiones. El objetivo es hacer 20, si puedes de una vez marca tu rutina en 25 repeticiones. Descansa el tiempo suficiente, ve tu teléfono, recupérate y ve por la segunda serie. Pásate a la segunda serie de sentadillas y el ejercicio que sigue es colgarte en la barra. Intenta contar 15 tiempos. No se trata de llegar al fallo, sino de completar la rutina correctamente. Si no llegas a 15, en la segunda serie cuélgate solo 10 segundos. El que sigue es levantar tu cuerpo de esta forma, con las manos hacia adentro. Puedes hacer una repetición, bajar, descansar y ya hacer la segunda repetición o intentar de una vez dos o tres repeticiones. Aquí vamos a hacer dos series de dos repeticiones. Lo que sigue es hacer flexiones inclinadas, si no puedes, si no te sientes cómodo ahora, haciendo flexiones regulares. Solo enfócate en estas para ganar la estabilidad y la fuerza que necesitas, para luego en un mes intentar las otras y sentirte ya con la fuerza suficiente para poder hacer bien las repeticiones. El segundo ejercicio de pierna es la zancada atrás con apoyo. Dos series de solo 10 repeticiones. Volvemos a la parte de arriba, ya sea con las piernas estiradas o flexionadas, vas a sacar 3 a 5 repeticiones de estos. El último ejercicio, las dominadas. La rutina te pide hacer una con el impulso del salto hacia arriba y descansas. En un par de meses, haz dos series de dos a tres repeticiones. Si tienes chance, aviéntate dos series de dos o tres repeticiones también de este otro ejercicio. Y para terminar, vas a levantar las rodillas al pecho. Y más que hacer abdominales, lo que ahorita vas a desarrollar con este ejercicio es ganar estabilidad. Ganar fuerza en la espalda baja. Conforme avances, busca elevar las puntas de los pies a la altura del pecho. Conforme avances, busca elevar las puntas de los pies a la altura del pecho.